El Ministerio de Salud se declaró en alerta por el brote del virus Chikungunya, el cual es transmitido por zancudos y cuyo origen se ha registrado en algunas zonas del Salvador y Honduras. Gustavo Varías, vocero de esa cartera, dijo que se encuentran en alerta por esa enfermedad que ya ha afectado a centenares de personas en El Salvador. Chikungunya, cuyo nombre significa retorcerse en la lengua quimaconde, apareció por primera vez en Tanzania en 1952 y desde allí migró al resto de África, Asia y brotó en el Caribe de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los síntomas principales de la enfermedad son temperatura alta, dolor de articulaciones, náuseas y vómitos, según explicó Varías. Además, el piquete del insecto puede provocar granos en el brazo parecidos a los que ocasiona la varicela. Es importante evitar el agua estancada en las casas para impedir la propagación del mosquito que porta esta enfermedad, aseguró. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.